Cabe, ¿tiene donde el diablo y el...? Era Fran Era Fran Venga Pone así la corrección ¿Ya estáis? Hmm Como se ve, es que lo puta locura En la vida Esta vez sí El mundo ha cambiado y a todos nos toca hacer amigos nuevos Espero que te diviertas Mira la raid, esta es la pantalla que te dije la otra vez Detectando enemigos Escóndete, escóndete Que jodo como se ve loco Mira el niga aquí medio muerto, o muerto entero Es mucho medio muerto, yo le he dado muerto Curios que están arriba, eh No salgáis a lo loco Yo lo estoy cogiendo Pero nada más da rafa Lo ha hecho al cao ahí, sonriendo Que bueno ¿Están arriba? No, ahora no lo sé, no hay ¿Oyes la musiqueta no, Florida? Que bueno tío Ya, ya los veo, ya los veo, ya los veo Ya la he hecho la sonrisa el payaso A ver, quietos eh Tiro pulso Vale Vale ¿Habéis empezado? La pista Venga, ganadita Yo estoy tirando a un morado Me he cagado del franco del helador Vale Vale, fuera Vale Tiene que caer la torreta a los pies, vale A ver, yo tiene otro Venga No le doy Va ahora No Fuera Venga, vámonos Esa puta lución me está dejando No se puede reventar No creo ¿Habéis cogido el objeto? Me mola la musiqueta, eh No, la tengo quitada, tío Veamos Cómo mola Vamos, la musiqueta se aplauso A muerte Ojo eh, estaros aquí, estaros aquí ¿Os veis? Hosti Dios Cubre franca, voy Joder, cómo mola la musiqueta esta eh Vale Vale, aquí, aquí, donde estoy yo, donde estoy ¿Vale? Cuida, eh Tiro pulso Tiro pulso Lo que no se en donde Vale, les veo Venga, venga, venga Tienes uno enfrente Vale, tengo uno ahí arriba Vale, se le queda muy poquito El área va afuera Otro es mitad afuera ¿Dónde? Vale, lo veis arriba Hay una amarilla Voy a contra el amarilla y no me quedo cerca Vale, interés, morado abajo Oh, ¿cantará el tónde? No sé qué Vale, morado, acabado Vale Uff, uff, ¿entendés? Uff, ¿estás pegando? Si tienes que tirar ulti, tirar, eh Nunca sabés lo que haces Venga, se toma, se toma Se toma un poco la cabeza ¿Qué te pasa? Vale, veo Vea el amarillo Lo estoy metiendo Ah, vale No estoy metiendo No estoy metiendo Tenerle la mochila, eh Acordaros Oh, vale Le estaba dando la cajeta No, 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 no Le gaspaba Ya está Ya está Eh, chapulso si tienes, anda Vale, estoy reventando, estoy reventándole Vale, no hay por detrás de él Hay un sniper No No Llego, llego, llego Llego, llego Ahí se me va El sniper, bueno, al final de una vez, tú 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 La señal está mejorando No sé que habrás en cogerlo ahí abajo, pero tráelo al feote cuando puedas Al feote Al feote, eh No, no, no Por qué no, por supuesto Ah, por qué estabas tú, maricón A ver, por qué cojones, no me cogí, no me cogí los amarillos No, sí Ahora Venga, Frank, go Go, 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 go Te voy Ahora me está guardando los primeros días que no aguantaban la mierda con vosotros Cómo cambiar la cosa, eh Oh, aquí me has enamorado Pues mira, eh, para mejorarte el equipo ¿Qué item level llevas? Ah, 153, claro, que no te lo veo ya 153 solo 192 en el maca, que están los menús Sí, sí, y 183 tú ¿Cuánto me has dicho que tenía yo, 100? 153 Qué poquito Bueno, maca, me quedas horas, eh Nada, la gente va por 200 y mucho ¿Pero esos del equipamiento que llevábamos? Los verdes de antes, estos D-Sed, ¿los ha roto? Los verdes, todo No, a ver Yo llevo, como era esto, Alaino Yo ahora llevo los verdes de D-Sed, pues sí ¿De cuánto? Se me acaba de poner la pantalla de carga Se me acaba de poner la pantalla de carga Se me acaba de poner la pantalla de carga Pues no Los verdes de D-Sed, ¿que son los que tienen las letras? No, eran los de... Ah mira, qué guapo cinemático Los que cuando los seleccionas Que tienen unos dibujos Sí Buah, tío, las sombras, tío Yo son los que tengo puestos todos ¿De cuánto? ¿De qué nivel? Por eso, si me dices que tengo 150, pues es de 150, ¿no? No Tengo que ponerte 163, 182, 204 No Las que llevo son de 163 182 182 182 182 182 163 Entre 163 y 182 182 Escucha, y piezas de esas de 182, ¿no tienes cosas amarillas de 204 que te mejoran? Estoy seguro, que seguro que hay algo que tengo No, pero ahora no tengo... A ver No Venga, ahora que me has dicho eso, voy a ir despiezando Ah mira, tengo una 204 Por ejemplo Que me da más dureza pero pierdo TPS Va, pero esto me lo miro luego, ya prefiero ir haciendo misiones Vale, va, pero ahora sí Si, yo creo que, yo creo que nos da igual, eh, tener el set ahora, eh Creo que es mejor ir luego, por hacer más pupa Por eso Ah, por... Tú dices por... Ah, pues sí Pues mira, mientras vas lanzando Rango 6 de subsuelo Mejoras 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 ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Veis? En el mapa, en el globo De arriba a la izquierda ¿Os sale con una bola del mundo, un 1 y una admiración? Una exclamación... Una exclamación... Una bola del mundo ¿Qué bola del mundo, tío? Categoría 2 Categoría 2 Categoría 2 Categoría 2 Le das a la M Sí Le das a la bola del mundo O sea, cambiar la categoría Y poner la categoría que tú quieras O sea, la que te deje tu equipamiento A mí solo me deja de 164 a 182 ¿A la M? ¿Y a dónde me has dicho? Arriba donde está el mapa Sí Le das como una bolita del mundo pequeñita con el 1 Ajá Pues ahí Te dejo pulso a la G Si estás jugando el mando, qué cojones Ah, por ahí categoría 1, categoría 2 Sí, 1 por 5 Debe de ser líder del grupo Ah, vale, vale Que eso te hay que cambiar el marcar Que lo puedes cambiar al nivel 2, ¿vale? Que lo pienso Sí, lo puedes poner al nivel 2 Que está en 364 a 182 Pues eso que yo puedo saber ¿Cuánto tiempo hemos dicho? 153 ¿Cómo lo voy a dejar? 153 ¿Cómo lo voy a dejar? 164 a 182 ¿Tú me lo marcaré también para subir el nivel 2? Ah, pues igual le deja Ah, pues igual le deja Vale, vamos a despiezar Un poquito de aves cambiando En verdad, me tiene que dejar Lo único que es que yo iré más pedido Pues yo creo, bueno Te debería dejar, pero bueno En 18 segundos, te lo confirmaré Uff, voy a... Vale Yo sigo estando en... En... Nivel 1 Había cambiado 3, 2, 1 Ahora 3, 2, 1 Vale, estamos en 2 ¿Estamos todos en 2? Ajá Vale Pues voy a hacerme... Alguna mejora, ¿o qué? ¿Veis cómo se hacen las mejoras de eso? En el inventario Mejor nivel de objeto Mejor... Supuestamente Que lo que lleves ahora Yo sé que tengo algunas Yo tengo algunas con... Con 204 ya Igual me las voy poniendo, ¿qué? No sé qué nos hace para... Si ponemos una en difícil O será mucho, mucho Hola Igual los patean, ¿eh? El cacas Por prueba no pasada 204 603 603 Me sale pero... La operación de fase es la misma, la 1 No Pues... Como has cambiado la película hace igual que hacerlo otra vez Bueno, tengo ni idea como va No tengo ni idea Somos dos A ver... Lo que yo no sé cómo se pasa ¿Quién va a faltar? ¿Quién va a faltar? No, el que tenía Y tengo piezas de 200 Lo que pasa es que claro Tengo piezas que me sube... Mucho la vida Pero me baja mucho el DPS No sé si nos interesa perder DPS No sé si yo no sé ponerlo... Eso es lo que yo no sé ponerlo Todas las piezas Vale, tú tienes tres... Tres cosas, ¿vale? Tienes... O DPS, dureza o... ¿Dónde está? ¿Cómo era el otro? Porque era potencia de habilidad Como ingeniería, ¿no? Era... No sé cómo era Potencia de habilidad Entonces tiene que ir todo más o menos Yo creo que tiene que ir... Enfocado hacia algo Si quieres... Cubrir más rollo tanque o más DPS Me lo estoy haciendo un poco a pufurri por ahora Me encuentro al camello de inglés Sí Catorce minutos, ¿eh? Hola, pues... Ahora... Me estoy haciendo un poco de... Vale ¿Quién ha tirado la pinita ahí? Ellos Es que no regenemos... Ahora que me di cuenta... No tenemos ni unidos ahora No ¿No? O sí, sí, sí que hay infinito, ¿no? Sí, pero ahorita no están los enemigos O sea, a mí no me salen Salen puntos rojos Salen puntos rojos Salen puntos rojos Ahora es cierto que no hay nada No, es que le he puesto lo de la niebla de la guerra No sé, bueno, lo hace como se me ha abierto Es una putada, tío, que ahora no veo si hay balas en el suelo Que no se vendrían genial Estoy sin pulso, ¿eh? Que además ves unido que ya es el pulso, ¿no? ¿Cómo que qué llevas? Yo... Cura y... Ahora nada Yo cura y... Eh... No es por aquí, creo, ¿no? Putas sombras del juego, tío, qué mal No, tiene que haber alguna movida, ¿eh? Por aquí no es... ¿Y el portal? ¿Por dónde? Me quemó un fuego Hay que quemarse No Ya está bien, bien, yo, yo, yo Ah, no, no me deja abrir la puerta No, hace falta que yo te voy a abrir la puerta que no lo he podido No Me quemó, me quemó ¡Ojo! Ah, eso ya son más locos, ¿eh? Un minuto Ojo, se ha morado Un batés, un batés Hay un franco Ah, se toma la cabeza un poco ¿Qué tipo has dado? Venga, vamos Mil balas de mierda, eh, me quedan Ojo, no, ¿no? No, 30 y 8 No, 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 no No, 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 no De 880 ¿1,880? Madre de los otros, 1.335 Venga, ahí, cada esos por cada uno por uno Vale, aquí, 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 aquí tengo algo Vale ¿Tenéis algo? Hay que subir ¿Por dónde? Vale Llego, 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 llego Vale Ah, no corras tanto